Hola, para el Pará Informa, mi nombre es Lorena, yo soy propietaria de uno de los lotes que se hizo sorteo hace dos años y medio, tres creo, en el Estadio Olímpico y bueno, nos damos con la notificación de que nos están usurpando el lote, todo el sector este está usurpando la gente, nos quieren sacar a la fuerza, supuestamente dicen que el papel que a nosotros nos dieron, que ya no tiene validez, ya vino la policía, que los censó, que el territorio también les dijo a ellos que se podían venir a poner acá, tranquilamente, y bueno, yo la verdad que trabajo todo el día, no puedo venir y no me pude apersonar y no he recibido tampoco las notificaciones, ya dicen que llegaron notificaciones para darle estos lotes a ellos. Yo paso una vez por semana, porque justamente una clienta de acá me compra, bueno, mercadería y todas las semanas paso y bueno, siempre lo veía el lote, entonces no es que ellos dicen que hace tres meses que están haciendo cosas acá en el lote y no es así, o sea, capaz que, no sé, un día de cortar el pasto o dos días de eso ya y ya quieren tener el terreno, en nuestro caso, bueno, fue por una vía legal que obtuvo el terreno, un sorteo del lote para todo y bueno, esa fue la adjudicación y bueno, ahora ellos aducen que bueno, porque han cortado el pasto y eso, quieren que hacen el terreno. Muchos deben conocer mi situación financiera y bueno, es horrible, pero estamos intentando salir y bueno, por eso es que yo personalmente siempre toda la semana he pasado por acá, la señora del negocio de la esquina lo puede justificar, porque toda la semana yo vengo sí o sí por acá. Nosotros vivimos en mi suegra, nosotros no tenemos una entrada, nosotros tenemos un pequeño negocio que con eso su estima, él no tiene trabajo, yo tampoco y vos viste los negocios también como está la venta. Ya está hecha la denuncia, me dijeron que espere, que yo no pretendo violentarme con esta gente ni nada y tampoco pretendo que ellos me violenten, porque hace rato casi no empujan, no quisieron sacar la fuerza, este es mi lote. Que venga una autoridad máxima y me diga que ya no es bueno, yo me voy tranquilo, agarro mis cosas y me voy tranquilamente. Pero no, yo no vengo acá a violentar a nadie y ellos que no vengan tampoco a violentar a nosotros. Yo me voy a quedar acá y la policía me dijo que hay un montón de denuncias en la seccional 47 de Paso de Jama, que hay un montón de denuncias, que bueno, ahora van a juntar todas las denuncias en una carpeta y van a mandar al fiscal y se va a proceder a hacer un desalojo general, no sé cuándo ni cómo ni cómo, pero así me dijeron ahí. O sea, si ustedes no construyeron no es porque no quisieron, sino porque no pudieron. Yo no puedo, yo no puedo, la verdad no puedo, nosotros estuvimos muy mal económicamente, muy mal, muy mal económicamente. Recién estamos saliendo y todavía estamos mal. Chicos, ¿y cuántos hijos tienen ustedes? Ellos son mis dos hijos. Y bueno, acá está mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis cuñados que han venido, o sea, para apoyarnos. Pero no es así que tampoco se vayan a meter, entonces yo me voy a meter a cualquier lote, no es así tampoco. Vos sabés lo que es construir ahora, comprar bloques, comprar cosas, cuesta carísimo. Pero bueno, yo sé que eso es imposible. Pedirle al intendente que esa persona, ellos me dijeron que un funcionario de la municipalidad dijo que ellos se podían venir a quedar acá. No entiendo, entonces se tira una bola o no sé, yo no me voy a ir. Nadie se apersonó, nadie da bola. Acá si, mira, si somos violentos, no podemos agarrar una batalla campal. Y nadie se entera. Nadie se entera, es así. Yo digo, si perdí el lote, que venga alguien y me diga, mira, acá está el papel que usted perdió su lote, yo me voy tranquila. Pero lamentablemente yo no puedo ni pude construir porque no tengo plata. No tengo plata y no cuento con la plata. Cada bloque está a 30 pesos. ¿Cuántos bloques tengo que comprar para hacerla? Y si construyo algo, te roban también acá. Y nadie se pone en el lugar de uno tampoco. Pero ellos piensan que yo no construí porque no quiero, no tengo para construir. Lamentablemente no tengo. Allá hay otro dueño, mira, que ahí también hay un usurpado. ¿Todos lados están? Todos lados están allá. Tienen allá al fondo, allá en la esquina, ese es un usurpado allá. Ahí al lado. Lo que debes saber. Lo que necesitas saber. Lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.